Yo digo bueno enamorarme y inspirarme para hacerte una canción Yo prometido enamorarme de nuevo, pero con esa hermosura sinceramente no puedo seguir con la promesa Le dije adiós a la tristeza y apareciste tú para enamorarme princesa Tú eres la mejor persona que he conocido y no te fallaré, tú eres yo siempre un herido Amo que me ames como yo, te amo tanto y te amo demasiado que no imaginas cuando Dime qué hago sin ti, sin ti yo no soy nada Tú me enamoraste, quedó el cielo en tu mirada Y es que no sé si es de bien que me haya enamorado yo de usted Mujer, mujer, tú me enamoras día a día, haces que me sienta bien Un adelanto banda, espero les guste, 2017 para arriba loco